Innovando, renovando, actualizando nuestra esencia, envidia de muchos, Región Bandera Túmbala, 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 moviendo las caderas, túmbala, 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 túmbala Túmbala, 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 moveiendo las caderas, túmbala, túmbala, muchacha No bajan a las meras, también las morezas, y las chaparritas, y las plantitas a gozar También en mi tierra se duele esta cumbia Para que lo bailen, para que lo canten así Tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas, tumbala, tumbala Muchacha, tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas, tumbala, tumbala Muchacha Y todo mundo moviéndose sabroso Con este ritmo, el estraigo Arbitería DJ Legión Bandera Es un baile nuevo, para que la tumbes Pero no hacia abajo, sino para verla gozar También en mi tierra se duele esta cumbia Para que lo bailen, para que lo canten así Tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas, tumbala, tumbala Muchacha Tumbala, tumbala, tumbala Moviendo las caderas, tumbala, tumbala Muchacha La música más cabrona Solo en Legión Bandera